El gobierno esperaba meses más la inflación en esta parte porque habían subido las tarifas, habían propuesto un esquema de suba de tarifas que era muy fuerte en este periodo. De hecho, cuando lo anunciaron, yo estaba acá, así que me acuerdo que estábamos en ese momento. Sabíamos que iba a ser alta. Lo que cambió, lo que sucedió, es que hoy otros precios que no se esperaban que subieran o que se esperaban que subieran mucho menos, se aceleraron mucho. Entre ellos el precio de la carne. El transporte también se esperaba porque lo había anunciado. Lo había anunciado el gobierno. El transporte, gas, electricidad, eso estaba todo anunciado y todo se esperaba. Pero lo que estamos viendo es que lo que es alimentos y bebidas está dando cerca de un 10% ya acumulado. Pero además veíamos, Fausto, disculpame, hace un ratito nada más repasamos. Entre los 10 precios que más aumentaron en la primera parte del año, hay cuatro cortes de carne. La carne tira mucho para arriba la inflación también. Totalmente. Vos pensá que la carne como producto, cuando se habla de carne en precios, estamos hablando de pollo, carne de vaca y pescado, todos juntos. Donde obviamente carne de vaca es el que más pesa. Lo que pasó ahí es un sector que pesa casi el 8% de la canasta. Es muy pesado. Es el rubro individual más pesado de la canasta es carne. Siempre en Argentina fue así. Y ese tuvo varios factores. Hubo factores del negocio. Primero, que el año pasado, ¿te acordás que había habido una? No se acuerda. Me acuerdo que se imaginan, se acuerdan que hubo una devaluación importante el año pasado. No tengo que preguntarles. Esa devaluación importante provocó dos cosas. Que el precio del maíz subiera muchísimo. Y además hubo una sequía importante. Lo cual hizo que subiera muchos otros precios también mucho. Y además le costó a aquellos que producían carne y vacas mantener las vacas durante la sequía. Y además el alimento de la vaca, que era maíz, era carísimo. Lo que hicieron muchos productores es vender antes de que la vaca tuviera el peso adecuado el producto porque no lo podían sostener. Sacárselo encima. Se lo sacaron encima el año pasado y ahora nos están faltando vacas, básicamente. Y eso es un efecto. Y el otro efecto es que sigue con la devaluación del precio del maíz y el mantenimiento de una vaca del pollo, que básicamente el insumo de la vaca del pollo es maíz, bueno, también está mucho más alto. Entonces ahora se juntaron las dos cosas e hizo subir el precio del cambio. ¿Cuánto había sido enero el número? Dos, nueve. ¿Cuánto tenemos acumulado? Estamos acumulados seis, ocho. Seis, ocho. Mucho para dos meses. Es mucho. Y marzo va a dar tres. No, porque estamos... Yo te iba a decir, porque marzo es un mes complicado, también tenemos inicio de clases, tenemos el aumento también que se espera, parte del aumento de transporte. ¿Es marzo o no? En marzo tenemos aumento de transporte adicional. Transporte. Y sí, básicamente transporte. Digo, y el gobierno de alguna manera espera que marzo baje un poco la inflación. ¿Es factible teniendo en cuenta que es un mes para el bolsillo pesado? A ver, de movida es factible porque no tenés electricidad y gas. Que eso ya te lo aclaro. Ojo, vas a tener en abril de nuevo electricidad. Pero en marzo no lo tenés. Eso ya es un punto menos. Y después hay que ver qué pasa con el precio de la carne, que venía subiendo de forma continua. Ya a fines de enero empezó, siguió en todo el febrero y en marzo. Yo creo que ahí, a priori, lo que vimos fue que en enero empezó a subir mucho la carne, siguió todo febrero y en marzo deberíamos esperar que, si bien ha subido, que se empiece a frenar un poquito. Lo que vimos fue que es un momento.